Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video Hoy vamos a grabar este juego de De Cartwright Admin Y espero que les guste Vamos a jugar este juego que es como De mis pesca para un tipo de Minitoon de Entonces Vamos a sumirnos con estas usuarias Ah What Descarrilamos tantos Vagones Ahí le voy a quitar este Me siento Si es fácil lo podemos quitar What Oye Están siendo trasnudos No, no quiero Ahora vamos a Darle a Me luz Está fallando mal En internet Espero que O sea ¿Qué? Oye Pero si son retras las cosas son muy malos y todos los pueden escuchar de comer oye por qué son tan malos ay 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 bueno se van ok yo ya voy voy muy veloz pero no no tan veloz porque si voy muy veloz ya me descarilo me asusté con ese pelo tosino pero que vaya rápido está yendo bien lento está complicando mucho eso ese de nombre es blanco de nombre amarillo es que es admin vamos a ir por él nos detuvo al parecer creo que se quiere descarrilar mira creo que ahí se va a descarrilar se murió se murió por menso pelotocino feo bueno a mí los pelotocinos me caen bien pero no me caen bien cuando molesta porque ella no sabe nada de rol y se hace como que no saben nada en verdad son jugadores que son nuevos bueno que no son nuevos y se hacen pasar por pelotocinos como la dot me cuando estafan a ver vamos vamos a bajar vamos a bajar creo que este video va a durar mucho porque hay mucho tráfico en este juego es el juego más con más tráfico en el mundo de roblox xd porque no hay doble carril entonces si no hay doble carril pues es lo peor del mundo nos podemos morir mira ahí viene el tráfico hay más hay tráfico ahí hay tráfico espero que esta parte no la toque creo que ya pasé esa parte creo que sí bueno no sé mira ahí tráfico pero mucho tráfico una vez me descarrilé ahí porque había tráfico entonces como yo iba muy veloz me olvidé de frenarlo entonces como los demás estaban detenidos y yo era el único así con la potencia de la velocidad entonces se fue como salió volando y pues me morí yo cuando me muero grito grito como niño rato y como niña bueno vamos a subir por aquí mira ahí ahí esta parte es la más bugueada ya estamos cerca del minito ese entonces hay que llegar a tiempo no creo que vayamos a llegar porque es muy complicado llegar entonces espero que dure mucho este video y que le den like a este video a ver vamos a subir estamos llegando aquí estamos llegando estamos llegando los contín amigos Wilson yo creo que es una parte que après es eso entonces esto ya está quiero que bueno que la parte No me descarrilé, no me descarrilé, entonces vamos a estar tranquilos y vamos a subir. A ver, estamos subiendo, estamos subiendo, estamos un poco más cerca de ese Minitum, como un tipo de Minitum, pero un tipo de los vestuarios antiguos de Roblox. Entonces, vamos, aún falta un poco más, entonces ahí tenemos, en esa parte derechita tenemos más esperanzas de descarrilarnos, porque como que la subida está muy cerrada, entonces, porque la otra me descarrilé aquí, entonces justamente. Entonces, lo malo, ya vamos a llegar a esta parte. ¿Qué les digo cuando pasemos esta zona? Bueno, por suerte pasé esta zona de acá, por suerte la subida yo me la topé, pero no me descarrilé, no crean que metí una pequeña pausa porque me iba a morir, ¿no? Es que metí la pausa, entonces como que toda esa parte me quedé como en... Así me quedé, entonces, bueno, estamos un poco más cerca de llegar con el Minitum de antiguo, entonces, vamos, 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 vamos. Bueno, aquí tengo mi vestuario de dogue, miren, el noob con dogue, tengo muchas mascotas que darles croquetas. Aquí está el dogue gordo, aquí está un perezoso, no entiendo, este perezoso me agarró y se quedó conmigo para siempre. Y creo que quiere que lo ayude porque creo que quiere buscar a su familia, pobrecito, denle like y suscríbanse si quieren que este perezoso kawaii encuentre su familia. Por favor, es muy emocionante. Bueno, ya, ya, vamos, ya, ya, basta de chistes, entonces, vamos con el video. Vamos, vemos, vemos, como que YouTube ya no me deja subir tantos videos largos, entonces, voy a ponerle una paña pausa, casi que. Ya estamos sanados de llegar, solo subimos esta subidita, entonces, ya llegamos. Ay, no quieres esperarnos porque el tiempo pasa muy rápido, entonces, vamos, 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 vamos. Uf, vamos. Uf, tengo mucho miedo de descarrilarme, nos vemos cuando ya vamos derecho a la salida. Ya estamos a punto de llegar, solo hay que pasar esto y llegamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver esto. Ajá, 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 se está subiendo. Vamos, vamos, nosotros podemos, solo falta esto ya derecho y ganamos, ganamos. Ay, me voy a tomar una captura de pantalla. Oh my God, llegamos, llegamos. Y bueno, mis amiguitos, si les ha gustado el video, por favor, denle su like y suscríbanse si quieren ver más videos como este de Carl Wright. Entonces, aquí me despido y denle su like y suscríbanse. Bye.